Mi hijita, ¿dónde estás? Tú, 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 tranquila que te voy a meter Voy pa'l party, pa'l PBT Esta noche la pasamos bien Uy, qué rico que eso se te ve Se te va a alta gama Tengo motos pa' que te enredemos en sabana No me cambien el dinero ni la fama Te quito la escote y también la gana Gana, gana Báilame, que las penas se van bailando Yo también, tengo lo mío y eso te está faltando Báilame, pegao, flotao, déjame enamorao Haile morriguito, pegao, belao, belao Suéltate, pégate, atrévate en la disco, luces Te dije que lo bueno demora Si tú, tranquila que te voy a meter Voy pa'l party, pa'l PBT Esta noche la pasamos bien Uy, qué rico que eso se te ve Se te va a alta gama Y esos que te tiran no son de verdad Yo te quiero mucho, yo te quiero ver ganar Donde te sientas cómoda tú vamos viajada Lo bueno demora, así que te voy a esperar Pa' poderte llevar Me la tuve que jugar Pa' poder coronar Yo me tuve que bailar Pa' poderte llevar Me la tuve que jugar Pa' poder coronar Yo me tuve que bailar Tú, 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 tranquila que te voy a meter Con condón pa' que no haya bebé Báilame, que las penas se van bailando Yo también, tengo lo mío y eso te está faltando Báilame, pegao y flotao Déjame enamorao Báile morriguito Pegao y al lado, al lado, al lado Y a la chica ven pa' acá Te voy a llevarte pa' flotear, flotar Si que yo te cojo, te voy a hacer otra palada Te voy a buscar y después te voy a dejar Pa' que no se enoje tu papá Estamos activos en el gang Gang, gang, gang H.C. gang H.C. gang H.C. gang H.C. gang H.C. gang